Muy buenos días a todos, bienvenidos al Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales a través de la Academia de Estrategia y Consultoría de Mercados. Y dentro de la Semana del NegoMarket les damos la bienvenida a todos los invitados a este webinar con el título Teoría Práctica, Enseñanza Dinámica con la Simulación de Negocios con nuestro invitado expositor el Dr. Gabriel Ferdoso Hasso, maestro del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales así como del Departamento de Recursos Humanos de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Me permito hacer brevemente una relatoría del currículum del Dr. Gabriel Ferdoso. Empezamos por su actividad académica, licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el CUSEI UDG. El grado de maestro en Administración con Especialidad en Alta Dirección del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Grado de Suficiencia en Investigación, Programa Doctoral en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Grado de Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional Campus ESCA de Santo Tomás. Su línea de investigación son Agrupaciones Empresariales para el Desarrollo Regional mediante clústeres para las pymes y empresas familiares. Cuenta con un diplomado en Negociación Estratégica por la Universidad Abierta de Cataluña. Cuenta con otro diplomado en Administración de la Calidad Total por el Centro de Educación Continua de la UDG. Este es académico certificado por ANFECA, tiene perfil deseable PROMEP. Tiene varias publicaciones, varios capítulos del libro, artículos publicados en diferentes revistas de divulgación científica y cuenta con 25 años de experiencia como académico. En la actividad laboral, maestro Gabriel, estuvo en Raiton, Kodak y Flextronics. De esta última es el empleado número 14, considerado como fundador de la empresa. Fue responsable de la certificación ISO 9094, tanto en Flextronics como en Kodak. Actualmente es director de la empresa Jabones Artesanales Gurem. Está más o menos 20 años de experiencia en la industria privada. Doctor Gabriel, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Y muchas gracias. Extiende, por favor, el agradecimiento al jefe del departamento por el espacio y el tiempo. Buenos días, Jesús, también. Ok, voy a compartir la pantalla para dar inicio con este webinar. Y tenemos aquí la primera. Bueno, ¿por qué el nombre? El nombre de teoría práctica. Deseo despertar, primeramente el nombre es porque deseo despertar el interés para incursionar en la educación del futuro. Los simuladores. Donde la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje nos lleva desde la enseñanza tradicional de la teoría a una manera práctica con la simulación de la realidad. Dentro del tema de la enseñanza de educación a distancia se presentó como una solución a la contingencia del COVID-19, pero cuando una medida temporal muestra sus beneficios y funciona, se queda para ser implementada como mejora. Tal vez se regrese a la cátedra presencial o en una modalidad híbrida. Sin embargo, se tendrán prácticas a distancia que prevalecerán en el futuro. La situación actual facilitó el cambio necesario para un nuevo modelo de educación. El objetivo de esta charla es justificar la motivación para educar a distancia y estimular el uso de simuladores como una herramienta fundamental en la educación actual. Voy a iniciar esta charla con algunas escuelas de las tendencias docentes en el último siglo, básicamente. Y tendencias que desde mi particular punto de vista están enfocadas en el desarrollo cognitivo o en el constructivismo. Más bien tengo un antecedente como el constructivista. Después presentaré algo sobre las generaciones. Finalmente estaré hablando con los aspectos de la simulación. Bueno, el primero que tenemos aquí es el psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget. El conocimiento se construye de manera activa. Él es una de sus máximas. A partir de la acción que el sujeto realiza sobre el objeto de conocimiento. El conocimiento no se adquiere de manera pasiva. Tampoco es un proceso mental ni florece por la maduración del sujeto. Más bien se crea por la interacción de sus estructuras mentales y relación con el entorno. Para Piaget, el desarrollo del conocimiento se fundamenta en tres factores. La maduración biológica del sujeto, su experiencia físico-social y por un proceso de equilibrios permanente entre el sujeto y su realidad. El sujeto construye su comprensión del ambiente que le rodea mediante la experimentación discrepante entre el conocido y lo desconocido del entorno, para después ajustarlo con sus ideas de manera consecuente. Esta teoría está descrita en cuatro etapas para el desarrollo cognitivo. El siguiente es de los constructivistas que manejo es el señor Lev Vygotsky, psicólogo soviético ruso. Esta teoría es una respuesta al conductismo, pues basa su pensamiento en que la construcción más importante para el desarrollo cognitivo del sujeto proviene de la sociedad. En realidad, el autor considera a los padres, los pares y la cultura en general un importante rol para la formación intelectual por la interacción. Así concluye que el aprendizaje del ser humano es un proceso social. En otras palabras, las creencias y actitudes culturales influyen y cómo se desarrolla en el aprendizaje. Esta teoría tiene algunas diferencias con las teorías de Piaget, pero finalmente este autor habla mucho de la práctica, de la praxis y del ejemplo entre los individuos. David Ausubel es un psicólogo y pedagogo estadounidense. Él comenta que el aprendizaje significativo consiste en adquirir nuevas información mediante la realidad. Sí, perdón, creo que tuvimos una falla de comunicación ahorita con el doctor Gabriel. Algo le ha de haber fallado por ahí el internet. Espero que eso sea el problema, pero como estamos viendo ahorita, empezó el doctor con todo lo que vienen siendo los antecedentes. Con todos los antecedentes, en este caso de lo que es el constructivismo, las diferentes teorías, diferentes investigadores. Y este con el fin de ir aterrizando esto un poco más a lo que es el tema, a lo que queremos llegar, a lo que queremos a aterrizarlo. Aterrizarlo en la idea propiamente, pues la trae el doctor Gabriel, que ha estado manejando los simuladores, ha estado al pendiente de los simuladores. Aquí en el departamento de Mercadotecnia, sobre todo en la Academia de Estrategia y Constructuría. Se tienen programados, incluso estamos viendo la posibilidad de desarrollar un simulador propio de acuerdo a las necesidades de la Academia y algunas materias propiamente. Se tienen programados para, con el fin de llevar y aterrizar todos los simuladores a la práctica. ¿Qué pasó? No sé, me sacó, me sacaron, no sé qué pasó. Al haberlo sucedido. Perdón, continúale. Vale. Una disculpa aquí. Bueno, voy a volver a presentar aquí donde me quedé. Estábamos con Ausubel, entonces disculpen la interrupción, no sé qué sucedió. Este, el factor más importante, entonces, que habla aquí a Ausubel es que el aprendizaje sea significativo con, son necesarios dos constantes, dos circunstancias, el significado lógico y el significado psicológico. Con respecto a Jeroen Brunner, él es un psicólogo estadounidense también. Él comenta o afirma que la interacción entre una capacidad humana básica y las tecnologías culturales envuelven el crecimiento cognitivo. El propósito de la educación no debe enfocarse en dar conocimiento, por el contrario, facilitar el pensamiento del sujeto y mejorar la resolución de problemas para trasladarlos a múltiples citaciones. Esta teoría convierte al profesor en un diseñador de lecciones que relacionan los fragmentos de información en un conocimiento útil para el sujeto. Maneja tres modelos de aprendizaje, Jeroen Brunner. Entonces, como habíamos visto aquí un pequeño resumen de estos cuatro autores. Todos hablan de la constructivismo a partir de las experiencias del estudiante. Estas experiencias se van a enfocar con base en la familia, la cultura y muchos aspectos. El estudiante debe de tener un aprendizaje previo para poderse enfrentar a estos aspectos nuevos de la educación. No, el aprendizaje significativo estamos hablando contra el aprendizaje mecánico o el aprendizaje del descubrimiento contra el aprendizaje de recepción. Donde todos los profesores solamente enviaban la información, el estudiante era receptor y captaba lo que podía y lo interpretaba de su manera. O el aprendizaje sistémico y matemático en lugar de un aprendizaje significativo para el estudiante. Sin considerar sus diferencias. Vamos a ver ahora una aproximación al objeto de estudio que es mediante la segmentación generacional. ¿Cómo se ha dado esto de la educación a lo largo de la historia humana? Podemos encontrar que esto ha sido generacional. La generación silenciosa, que son personas que integran estos grupos generacionales, fueron educados en instituciones enérgicas, dominantes, como familias, escuelas, iglesias, etc. Estas instituciones ejercieron fuerte control sobre los individuos. No podían aceptar riesgos o tomar una decisión para elegir. Por otro lado, tenemos la generación baby boomer, de los aquí presentes a los que estamos exponiendo, ¿verdad? Reciben este nombre por haber nacido en una época de incremento de la natalidad, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Vivieron varios cambios sociales, políticos, económicos y artísticos, entre otros. Entre los sociales, la mujer se incorpora al mercado laboral, inician los diálogos de igualdad y la libertad de preferencia sexual. Los políticos, el impacto político se ha sentido en cada aspecto de la geopolítica. Los económicos, que se presume que mantienen el 70 y el 80% de la riqueza acumulada en los países desarrollados actualmente. Se dice que muchos negocios tendrán menos ganancia si los baby boomer fallecen. Entre los ámbitos artísticos, se introdujo el sonido completamente diferente que influye hoy día los géneros contemporáneos de la música, el rock. Bueno, esas son algunas cosas de lo que las generaciones baby boomer han aportado a la civilización. Pero estamos en una transición muy importante y a ustedes, estudiantes, les está tocando vivir esta transición. Empezamos por la generación X, entre 40 y 50. Afortunadamente, muy pocos de ustedes, al menos estudiantes de posgrado, tienen esta edad. Y estamos hablando que no existe un rango generalizado entre las naciones para considerar a los nacidos en esta generación. Pero los define su experiencia con el boom de la tecnología, tales como el CD, los cassettes, los videocassettes, internet, redes sociales. Sobresalen eventos globales como la caída del muro de Berlín. Lo más importante es la generación MTV, porque salió MTV en los 80s. La generación Y, que es más bien la que empezamos a acercarnos en la pertenencia de algunos de los estudiantes de maestría, principalmente son hijos de los baby boomer. El perfil milénico varía de una región a otra del mundo también. Depende del entorno económico y social, pero sobresalen por el uso masivo e intensivo de los medios de comunicación y la tecnología digital. Denominados, ellos son nativos digitales. Esta generación proviene de un nuevo auge en la tasa de natalidad y hay día conforman el 25% de la población mundial. Fueron la primera generación con investigaciones formales para predicción de su comportamiento futuro. Estos son las primeras generaciones que se estudian de manera sociológica en su impacto. Según estudios, alcanzaron altos niveles de estudio y culturalmente diversos, por lo que son más abiertos a temas controversiales, además de enfrentar las mayores tasas de desempleo formal, enfrentándose a condiciones de trabajo inciertas. Sus ingresos medios son inferiores a las generaciones previas. En el ámbito educativo, fueron alentados a utilizar las computadoras, conocidos como la generación Peter Pan también. Veamos por último, estos son los Millenian, veamos por último, estos, la generación X. Menos de 20 años o alrededor de 20 años. Estudiantes de licenciatura. Conocidos como Postmillenian o Centennial. Menos de 20 años o alrededor de los 20 años. Tuvieron contacto con la tecnología desde su nacimiento. Por lo tanto, tienen una gran dependencia de esta. Esto apunta también a una gran escasez de habilidades interpersonales. Su sociedad está en la virtualidad del Internet, donde pueden expresar libremente sus ideas. Con frecuencia viralizan luchas sociales e injusticias, sin conocer a sus interlocutores. Muchos son hijos únicos de los que llevan a tener una perspectiva distinta de la familia y las relaciones interpersonales. Son incapaces y buscan resultados inmediatos, pues Internet siempre estuvo ahí y da resultados rápido. Desarrollan grandes comunidades sin conocer a nadie realmente, pero no desarrollan la habilidad para hablar en público. Se cree que serán más tolerantes multiculturalmente y con más conciencia social y ambiental de las generaciones anteriores. Respecto al entorno del aprendizaje, son más autodidactas, pues los rodea la información. Esto los hace tener sólidas opiniones y sugerencias. También resalta a los psicólogos un cambio radical respecto a la educación formal, pues carece de sentido para ellos. Esto predice escasez de forma de formar una educación especializada o profesionistas especializados en el futuro. No obstante, cuentan con un mayor IQ y apuestan por un futuro tecnológico. Esto es la sociedad de los alumnos en licenciatura. Por lo tanto, esto del COVID viene a acelerar mucho este comportamiento y pensemos en los que vienen. En generación alfa, acaban de nacer y están naciendo. Esto es a los que nos vamos a enfrentar en el sistema de educación. No sé si me alcance a enfrentar también a esta generación alfa, pero eventualmente la educación seguirá con todos los que estamos aquí de baby boomers o no estemos, pero seguirá la educación. Y entonces los nuevos modelos educacionales tendrán que estar obedeciendo a la generación alfa, que cada vez es más tecnológica y cada vez es más tecnológica. Bajo esas circunstancias entonces tenemos herramientas y ya hemos visto entre los modelos de educación que estuve proponiendo al principio o con los que basé mi teoría de este conocimiento con respecto a las generaciones. No es posible que sigamos educando como se hizo desde los silenciosos, desde la generación silenciosa o la generación de los baby boomers que nos tocó. No es factible eso, puesto que la tecnología ya está al alcance de todos y más de una de un centenial que tiene la información a la mano. No es necesario que un profesor venga y exponga como estoy exponiendo ahorita con un PowerPoint y esté dándole toda esa información a un estudiante que lo puede bajar de internet. ¿Para qué hacer eso? Entonces tenemos que usar herramientas nuevas. Un modelo del conocimiento que me voy a basar también cómo es que se transmite el conocimiento para soportar entonces el modelo de la herramienta. El modelo del conocimiento es de Nonaka Itakeuchi. Este modelo habla de dos aspectos, el conocimiento tácito y explícito. Y nos habla de que el conocimiento tácito son todas las experiencias que nosotros tenemos y vamos a transmitir. ¿Cómo puedo transmitir las emociones? ¿Cómo puedo transmitir el gusto por la poesía? ¿Cómo puedo transmitir el gusto por escuchar una ópera? Absurdo. Por apreciar el ballet. ¿Cómo lo puedo transmitir? Es difícil. Son emociones que no se pueden socializar puesto que son pertenecientes al individuo. Es el conocimiento tácito que cuando se lleva a la socialización y poco a poco con el acompañamiento a las personas y la observación, la imitación, la práctica, la experiencia, se puede medio aprender. Cuando se vive esa experiencia, la emoción puede aprenderse. Por otro lado, de lo tácito al explícito, comentan estos dos autores, se da la externalización. Cuando ya un conocimiento tácito lo hace es explícito mediante una hipótesis, analogías, conceptos o manejas modelos. De esa manera, entonces, se transmite el conocimiento del tácito al explícito. Finalmente, ese conocimiento explícito se hace explícito porque ya se hace en un libro, se procesan los datos, se da la información y se genera toda esta información. Y eso ya es conocido. Esto es lo que muchas de las cosas que vemos en Internet, lo que ya está explícito o lo que ya está explícito, explícito en la combinación, en la externalización o en la combinación. Pero es difícil tener la socialización. Ahora es tener cuidado porque lo que el individuo ve de esa información, de la combinación y lo ve a la internacionalización, es que con su bagaje de información y conocimiento que tiene, él lo va a interpretar, él o ella, lo va a interpretar y lo va a poner en un esquema mental. Y entonces esto aumenta su conocimiento tácito con la experiencia. Y entonces ahí encontramos dentro de todo este círculo que hoy encontramos expertos en política y no se diga en política internacional ahora con las elecciones de Estados Unidos de América. Ya tenemos hasta expertos en política internacional, todo porque se ha dado este círculo del conocimiento con base en las experiencias. Pero en realidad este círculo no está tan puntual porque en realidad no manda las señales de lo que es lo tácito real hacia lo explícito. No existe un método en ese tipo de enseñanzas. Entonces la herramienta es el uso del desarrollo de herramientas para transmitir lo teórico práctico. Hacer esto teórico práctico. ¿Y cómo entonces lo podemos hacer? Bueno, pues el uso de simuladores en la industria es lo más importante desde un particular punto de vista. Estos simuladores se vienen aplicando más o menos desde los 80 en la industria. Esto aquí podemos ver en el lado derecho en la imagen. Esto es la parte del simulador para el manejo de subestaciones o de estaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí se entrenan a todas las personas que manejan, operadores que manejan toda la energía eléctrica en nuestro país. Esto es un centro que está en Celaya, Guanajuato, tengo entendido. Aquí tenemos otro simulador en el lado derecho de su pantalla. Está el simulador de Pemex, donde se capacita a los manejadores de pipas y trailers. Si no tuvieran este conocimiento tácito, hecho explícito de manera de un simulador, porque no puedes hacer todas las condiciones que puedan surgir de un accidente, no lo puedes plasmar en un libro. Necesitas la experiencia tácita transmitirla mediante una simulación que se viva y se tengan las emociones. Entonces, esto es básicamente uno de los simuladores que usa Pemex para el transporte de pipas, de pipas de combustible y combustóleo en general. Dentro de la medicina, los simuladores son impresionantemente útiles. Aquí podemos, en la parte superior, podemos apreciar cómo con la realidad virtual puedes tú ir desmembrando a un cuerpo humano sin hacerlo real. Simplemente puedes ir haciendo prácticas de ese tipo. Por otro lado, estás el uso de equipos, donde se hace un procedimiento operatorio y mediante un simulador de un maniquí. Este es un robot. Hace todas las veces el paciente. Y no estamos practicando con seres humanos que podamos dañar. O ahora con las infecciones, que hay muchos infectados de algunos virus que no saben a veces de qué mueren. Y los mismos estudiantes que tienen que practicar con cuerpos inertes, pues puedan infectarse también. Entonces, esto toma relevancia también en la medicina. En la seguridad no se diga. Muchas de las estrategias que se hacen para policías, como se aprecia en la parte superior, y en la parte inferior, una de las operaciones que se hicieron en Medio Oriente para captar a Bin Laden, bueno, pues fue mediante un proceso de simulación y práctica de los soldados. Un número de organizaciones cada vez mayor identifican las herramientas de evaluación como una solución adecuada al momento de la capacitación en los empleados. Prepararlos con las actividades laborales, prepararlos en las actividades laborales. Así, esta manera es posible mejorar la eficiencia y evitar posibles errores antes de que estos se produzcan. La globalización incluye numerosos retos, tales como la comprensión económica y cambios de la manera de trabajo. Ambos se combinan para crear un ambiente de negocios que demanda innovación y soluciones flexibles para adaptarse en las circunstancias cambiantes. La simulación de negocios es una herramienta promisoria para crear ambientes experienciales más reales. La simulación, entonces, aquí les recomiendo a todos los estudiantes y a todas las personas que están teniendo acceso. Si les interesa saber cómo se hace una simulación para poder enganchar una nave espacial Raptor hacia la estación espacial, bueno, pues, obviamente SpaceX nos regala un simulador para poder embonar y entender y conocer el trabajo que cuesta en el espacio, embonar una nave espacial con la base espacial orbital. Y está en el sitio de ahí de SpaceX, pueden ustedes tenerlo. Entonces, la simulación se detalla de un ambiente artificial para crear experiencias reales. No todas las simulaciones utilizan la tecnología, pero nos enfocaremos en aquellos simuladores que utilizan la computadora como base. Aquí vemos, por ejemplo, en el transportistas, manejo de trascabos, soldadura, en fin, todos estos aspectos se utilizan dentro de la simulación y la manejo virtual. Pero entonces, ¿cómo transmitir la teoría de negocios de manera práctica? ¿Sí? Bueno, pues, aquí tenemos algunas soluciones. La simulación de negocios generalmente se define como un ambiente artificial para crear experiencias reales en la administración de negocios. La lógica en que se fundamentan los simuladores de negocios es dar la oportunidad a los estudiantes de participar las habilidades gerenciales mediante la creación virtual de ambientes en la toma de decisiones. Los simuladores de negocios más comunes se emplean en asignaturas como negocios internacionales, administración, recursos humanos, mercadotecnia, turismo. Todas decisiones a nivel estratégico. Esto es, desarrollan habilidades tácitas a nivel directivo o alta gerencia en el estudiante. ¿Cómo poder transmitir una mentalidad de dirección y alta dirección de las emociones y las condiciones tácitas si no es mediante un simulador? Se basa en navegadores multiusuarios habilitados para que los estudiantes tomen decisiones y reciban retroalimentación. Los equipos de estudiantes compiten entre ellos al conducir una empresa multinacional durante un determinado número de rondas de juego, los cuales representan un año de operación. Estudios realizados con varios autores muestran en promedio que el nivel de compromiso para el estudiante es mayor en estudios, cuando usan simuladores, respecto a métodos tradicionales como casos de estudio. En casos de estudio no se compromete el estudiante aquí, se compromete un poco más, pero tiene una relación inversa respecto a la complejidad del juego. Finalmente es posible seleccionar entre la educación tradicional y la experiencial, pero estas reglas también deben de ser al nivel de maduración del individuo. Esto es que podemos utilizar varios simuladores, como lo plantea aquí la plataforma que nosotros utilizamos en la materia de simulación de mercados, en donde ahí tienen varios niveles. Nosotros usamos el último nivel para nuestros estudiantes de licenciatura, pero puede empezarse con los primeros, en donde va poco a poco dando más y más información tácita que se convierte en explícita, de manera vivencial. Los simuladores de negocio son diseñados para enseñar habilidades no mensurables en un examen de opción múltiple, tales como el pensamiento crítico, trabajo en equipo y toma de decisiones, entre otros. Los ordenadores personales y los celulares inteligentes facilitan la integración del aprendizaje y la interrelación grupal de las interacciones empresariales complejas. Estos nuevos micromundos permiten que los grupos profundicen, expongan, verifiquen y mejoren los modelos mentales de los cuales depende para enfrentar problemas difíciles en el futuro. Son ámbitos para elaborar visiones y experimentar con una amplia gama de estrategias y políticas destinadas al alcanzar esos planes. Entonces, ¿qué podemos ver de conclusión, de manera concluyente en esta charla? Vimos los modelos tradicionales de educación. Vimos las generaciones en donde estamos enfrentándonos cada vez más y las circunstancias que los catalogan o resaltan en estas generaciones. Bueno, vemos que hoy cada vez más se utiliza en la industria la simulación. ¿Por qué no entonces en la educación y resaltar y fomentar cada vez más ese conocimiento tácito, convertirlo en explícito mediante la simulación? Son algunas de las reflexiones que podemos ver y que puedo comentarles a todos los estudiantes que gracias a esta pandemia se puede acelerar más el modelo de educación a distancia, una simulación y cada vez más acostúmbrense a utilizar la simulación como una parte de su conocimiento porque pone a prueba muchas de sus habilidades que ustedes desconocen y deben de conocer y desarrollar. Bueno, no sé si aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta o algún comentario. A ver, sí, este, doctor Gabriel, por aquí me llegó una inquietud, una pregunta. En relación a lo que estuviste explicando de lo tácito a lo explícito, ¿Cómo ves tú al alumno actualmente de licenciatura si está preparado para un proceso de autoaprendizaje? Bueno, ¿cómo lo veo yo? Súper preparado, como vimos aquí en esto de las generaciones. Esta generación, Centennial, Millennial, ya están conectados 100%. Ellos no conciben otra realidad sin el Facebook. Es más, cuando he tenido contacto con Centennial y les pongo un disco de los Beatles de pasta dura, dicen, ¿a poco se escucha? Y cuando le doy vuelta se sorprenden todavía más que se puede escuchar por los dos lados el disco de pasta. Entonces ahí podemos ver el cambio generacional que es muy importante. Si seguimos con los modelos anteriores y tradicionales contra el modelo convencional, este estudiante está preparado para hacer estos estudios de tácito al experimental por la, este, este, explícito, porque tienen ya la experiencia de entrar a la internet. Todos los conocimientos que ellos quieran adquirir los van a adquirir por internet. Qué mejor que un profesor los pueda guiar. Para mí están preparados y listos. Ok, no sé, no sé si hay alguna otra inquietud por ahí. Aquí hay otra pregunta, este, preguntan que si esta herramienta está abierta al público en general. Hay muchos modelos de estos, ya se me salió esto, dije, me voy a ponerlo. Ok, caray, no me deja aquí. Hay muchos modelos de simulación que se pueden adquirir gratuitamente. El Business Strategy Game no es un modelo que se puede adquirir gratuitamente. Es de la Universidad de Alabama y, este, tiene muchos años. Vengo trabajando con este simulador, yo creo que desde antes del 2000. Empezó a trabajarse desde 1994. Fue la primera vez que tuve contacto con este Business Strategy Game. Este, se estuvo trabajando, lo manejaba la McGraw-Hill en aquel entonces. Este, hoy día tiene otros conceptos y ha ido evolucionando. Muy interesante su forma de haber trabajado con la simulación, que he seguido desde 1994 a la fecha. Tenemos otros, esto se paga, cuesta 45 dólares la entrada. Tiene que ser dictado por un profesor. No puede ser que alguien quiera ingresar. Existe este otro simulador que usamos nosotros en la academia y que de alguna manera también se tiene que pagar los derechos de autor. Este es un simulador español que curiosamente surgió en una capacitación, una empresa de capacitación española. Y después ellos empezaron a incursionar en la simulación. Vieron que funcionaba para la capacitación y resultaron haciendo una división aparte de su empresa. Ha crecido tanto que ahora ya tiene una división completa de lo que es la simulación. Yo supongo que es gracias a la Universidad de Guadalajara que hemos estado enriqueciendo a esta empresa, ¿verdad? Pero bueno, pero los gratis. Aquí está este simulador. El business simulator, businesssimulator.com.mx. Eso lo puedes descargar. Es con algunas universidades mexicanas que trabajan. Y puedes guiar una universidad, puedes estar haciendo una empresa. Y es muy interesante este simulador. Es gratuito y lo pueden bajar. Este, obviamente, pues después les van a estar dando publicidad, pero pues algo tienen que ganar. Pues, o sea, nadie da, aquí nadie es hermanito de la caridad. También hay muchos juegos en internet que se pueden bajar y se puede aprender mucho. Hay muchos juegos de logística muy interesantes en juegos.com o algo así se llama, creo, el sitio. Este, como lo tengo ya registrado de manera automática en la computadora, no recuerdo ahorita la dirección. Ya nomás le doy clic a la página y ya aparece. Pero es algo así como juegos.com, en donde aparecen juegos de logística. Son juegos muy interesantes, son gratuitos. Y obviamente hay monitos parecidos a los de Lego y juegos muy interesantes, muy interactivos. Entonces, en el mercado hay para todos los gustos y costos y todo lo que necesites. Claro que este simulador gratuito dista mucho de este Business Strategy Game que ya tiene más de 25 años en el negocio haciendo simulaciones. Este es gratuito, el Business Simulator, el KU, KU2, creo que se llama, KU12.0. Este simulador es gratuito y bueno, tienen poco tiempo, están experimentando y está interesante, pero está muy limitado a lo que puede ofrecer el Business Strategy Game. En el ámbito medio yo considero que es el que está bajo entre los dos. Este está más completo también, pero son costosos. Entre más información puedas obtener, es más costoso el simulador. Pero si existen muchos en el mercado, basta con darle en San Google, darle simuladores y empiezas a bajar simuladores. O inclusive empiezas a ver explicaciones en YouTube de cómo se manejan los simuladores. Bien, a ver, aquí tenemos otra pregunta. Al parecer creo que es una alumna, dice que si ya existe algún simulador dentro de la UDG, pregunta a nivel universidad, no sé si su pregunta está enfocada a nivel universidad o a nivel que sea. Si ya existe algún simulador o que si la idea es poner algún... Desafortunadamente aún no existe dentro de la universidad. Y bueno, desde mi particular punto de vista, estamos atrasados, como en muchas de las actividades que nos suceden en la universidad. Y desde mi particular punto de vista, sí sería fácil y factible, y sería muy importante que tengamos un simulador dentro de la universidad. Y que nosotros podamos, estemos en capacidad de producir nuestro propio simulador. Nosotros podemos generar simuladores para ingeniería, simuladores para medicina. Tenemos esa capacidad. Es cuestión de, bueno, entrarle a esta cuestión, ¿no? Cuando, basta como ejemplo la Universidad de Alabama que le entró a esto del Business Strategy Game y que es una simulación de la universidad y que lo administra una editorial a nivel global. Entonces, es muy interesante. Ellos tienen a nivel global personas que participan en el Business Strategy Game. En el caso de este de abajo, del Company Game, es una institución o una organización que tienen de todo Latinoamérica y habla hispana. Inclusive hay gente de Brasil también que habla español y pueden ingresar aquí a este simulador. Pero a pregunta entonces explícita de si la universidad tiene, no tiene. Pero que nosotros utilizamos, nosotros utilizamos como academia y como profesores, nos basamos en estas simulaciones para poder transmitir el conocimiento tácito a explícito. Yo no puedo mostrarles la emoción que es tener una pequeña empresa y entonces quebrarla porque tuviste una mala decisión. No puedes fomentar también el aspecto de una empresa familiar si no tienes esas características y no las has desarrollado. Entonces, tenemos mucho que trabajar en la universidad, inclusive en simuladores de emprendimiento que son muy enriquecedores. Y bueno, ese sería. Si tenemos en la manera de que trabajamos, no tenemos con la marca UDG. O sea, no tenemos uno propio básicamente. Bien, otra pregunta, doctor, dice. ¿Qué hacer para poder utilizar más los simuladores en el aprendizaje? ¿Qué hacer? Pues tener ganas de usarlos, nada más. Dentro, si es un profesor que tenga ganas de incursionar en estos simuladores y empezar a usarlas para la forma en cómo lo vas a aplicar. Por ejemplo, cuando es una persona, en mi caso particular, que a mí me encanta jugar y en la medida del juego aprender. Muchos juegos, inclusive de mesa, los he convertido en simuladores. Juegos de mesa. Y entonces uno puede aprender cuando tiene la disposición. Los aplico, los juegos de mesa, de manera que se pueda entonces desarrollar ciertas habilidades. Habilidades tácitas que yo no puedo transmitir de persona a persona, a menos de que conecten con un casco y así como en el futuro, ¿no? Que se veían las películas. Se pueda contactar. Entonces, cómo usarlos es, si es un profesor, en la medida en que quiera jugar, a entender y transportar toda esta enseñanza en un juego. Si es un alumno, bueno, pues incursionar, entrar y meterse a muchos simuladores para jugar. Hay simuladores, inclusive hasta para la bolsa. Y es muy interesante esos simuladores porque te enseñan a invertir, te enseñan a conocer el valor del dinero y te das cuenta que los bitcoins, ya estamos en los bitcoins desde hace como 20 años. Y todavía hay gente que se está oponiendo al bitcoin, según esto, ¿no? Pero, en fin, ¿qué más? Muy bien. A ver, la última pregunta ya para concluir dice, ¿de qué manera va la simulación de negocios hacia el camino utilizando los simuladores de aviación o simuladores de guerra? Por supuesto que no se van a usar los simuladores de aviación. No puedo utilizar un simulador de soldadura para una simulación de negocios. No puedo usar un simulador de manejo de trascabo para una simulador de negocios. No puedo utilizar el simulador de SpaceX para una simulación de negocios. Por supuesto que no. Estos son solamente ejemplos de cómo se utiliza en la ciencia y en las empresas la simulación de negocios. La simulación, perdón, no nada más de negocios, la simulación en general. Entonces, en la educación necesitamos otros modelos, otra simulación. Esta simulación dista mucho de estar en una pantalla con movimiento, puesto que la simulación de un negocio no es el movimiento. La simulación de un negocio es el análisis de circunstancias y situaciones que se nos van a presentar en la industria, en la empresa, y cómo manejas esas emociones. Nos estamos enfocando ya más al manejo de las emociones y cómo puedes superar ese manejo de emociones dentro de una organización. Y entonces esas circunstancias y esas situaciones sí son propias de un simulador de negocios y de ayudar a desarrollar esas habilidades en el estudiante. Ok. Bueno, pues creo que es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias a CUSEA, CUSEA Medios, por este apoyo para la transmisión. Gracias, CUSEA Medios, por este apoyo para la transmisión. Gracias a CUSEA Medios, por este apoyo para la transmisión. Para que se vayan dando una gran idea a los alumnos que no les gusta todavía hacerle a los simuladores, o no le han sabido sacar el provecho a sus juegos de simuladores que tienen, ¿cómo aplicarlos en un momento determinado al aspecto de los negocios? no sé si quieras agregar algo más doctor Gabriel pues nada más gracias a todos y por la paciencia que no sé que yo creo que le piqué a salir esto que estoy viendo ahorita con la pantalla una disculpa por haber tenido ese percance pero bueno estoy aquí a sus órdenes compañeros estamos a sus órdenes en el CUSEA tanto el doctor Gabriel como su servidor departamento de mercadotecnia y negocios internacionales edificio G306 a sus órdenes muchas gracias por acompañarnos buenas tardes y viene un puente disfrútenlo con mucho cuidado saludos a todos gracias 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 gracias